Kenia León revela aventaneando que el vestido que usó hace 32 años cuando ganó el Festival de la OTI con el tema El Fandango Aquí y que fue un regalo de Lola Beltrán está desaparecido. Ella me lo mandó a hacer porque bueno en ese tiempo quien nos metió al Festival de la OTI fue Álvaro Dávila y Eduardo Salas que eran socios en ese tiempo y entonces en ese tiempo yo conozco a Pati Chapoy, imagínate 32 años, entonces ella me presta incluso en una de las eliminatorias un vestido que ella tenía porque yo estaba tan amolada que no podía hacerme otro, no tenía, nada más me había alcanzado para hacerme uno y de ahí no pasaba. Cuando ganamos el Nacional Lola como que se conmovió ya siendo amiga de Pati, le dijo yo le quiero regalar a esta niña un vestido para que se vaya a Sevilla, entonces fue con su diseñador Tao Itzo que era el que hacía esos vestidos tan espectaculares que le hacía y le encargó un vestido especialmente para mí, ella lo diseñó, ya le dijo cómo lo quería, de qué color, fue algo muy emocionante. ¿Sigue conservando su vestido hoy en día? No, desgraciadamente hace algunos años la ANDA o unas personas que dijeron que eran de la ANDA me hablaron para decirme que iban a hacer una exposición con cosas, entonces me pidieron el vestido y nunca lo volví a ver y el vestido nunca supe cuál fue el destino porque no hubo ninguna exposición y el vestido desapareció completamente, ya no tuve, yo me confié, pensé que era verdad lo que me estaban diciendo estas personas y ya no pude ni siquiera rastrear que había aparecido del vestido. Te digo que a nombre de una institución. La cantante lanzó su nueva producción discográfica titulada Una Rosa Encendida. El contenido de esta nueva producción tiene como característica el grupo de compositores que se reunieron para esta producción. Todos son jóvenes, son de una nueva generación, algunos un poquito antes, otros más jóvenes. Leonel García ya es una figura, Natalia ya es una figura, Julieta no se diga, pero la gente que no conoce a Mauricio Díaz o Jeppe o Kevin Johansson, Jorge Drexler también una figura a nivel internacional, pero siguen siendo catalogados como artistas contemporáneos. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.